Por una enfermería que ve tu potencial. Hola, yo soy Maronis Jiménez. Y yo, Valentina Guerrero. Y juntas buscamos trabajar a favor de todos los estudiantes por medio de propuestas que... Fomenten la investigación. Incrementen la calidad para mantener nuestra acreditación. Y te acompañen paso a paso. Recuerda, este 25 de octubre elige 01 por la gestión... ¡Que todos queremos!